Son mentiras las que dicen Para hacernos sufrir más El amor que te ofrecí Fue tan solo para ti Vuelves a decirme que me quieres Vuelves a decirme una vez más No te dejes llevar por lo que dicen Que yo te he engañado sin piedad No te dejes llevar por lo que dicen Que yo te he engañado sin piedad Acuérdate de esos momentos Que fuimos felices No, no, no me dejes Que sin ti voy a morir No, no, no me dejes Que no es la verdad Y si tú comprendes Nos iremos hacia el altar Vuelves a decirme que me quieres Vuelves a decirme una vez más No te dejes llevar por lo que dicen Que yo te he engañado sin piedad No te dejes llevar por lo que dicen No te dejes que yo te dejes Que no es la verdad No, no te dejes que no es la verdad Y si tú comprendes, nos iremos hacia el altar Y si tú comprendes, nos iremos hacia el altar